...en comunicación, Lisandra Echavarrí Hidalgo, una amiga de siempre, y Lady Cerribas, quien es la representante de Artex. Quiero empezar entonces con Lisandra, porque sabemos que los fines de semana las orquestas siempre tienen su participación y hay algunas sorpresas para luego conocer las propuestas de Artex. Adelante, Lisi. Sí, como todos los fines de semana organizamos una programación, ya diferentes unidades artísticas, es decir, las orquestas se han insertado en los municipios en la celebración por este primero de maíz. El sábado nos insertamos en la cubanilla, donde en todo el paseo se desarrollan las presentaciones de diferentes unidades artísticas. Comenzamos alrededor de las 7 y media en la Casa de la Cultura con el órgano Armand Visito, y ya para cerrar a las 10 y media se presenta el Quinteto Piramo. Por su parte, allí en la calle Luz Vázquez y General García, podemos disfrutar de la presentación de nuestro solista Gilberto Leal. En los capuchinos se estará presentando la solista Doris Steven, en Saco Inés García, el proyecto de nuestro querido José Alberto Tamayo, el ruiseñor. Y luego todo este espectáculo que él hace allí con todo su deleite, en todo su quehacer artístico. Y que se pone bien, bien rendidos ahí. La inspiración allí con nuestro público. Por su parte, en el Piano Bar se presenta Ana Ventilia, y en el Videobar de Legren se estará presentando este fin de semana, a partir de las 9 de la noche, Arisley y Rodríguez. Otro de los espacios que también ya están cogiendo su caracterización es el área de la Rotonda, donde ya todos los fines de semana, a partir de las 4 de la tarde, comienza todo un ambiente allí artístico, de la Casa de Cultura. Y bueno, nosotros ahora ya, en el fin de semana, se presentó el mariachi, Tierra Brava, con una gran aceptación. Y este fin de semana se estará presentando la Orquesta La Potencia. Qué bien, la Orquesta La Potencia. Quería decirte brevemente, Lizy, que hoy está de cumpleaños a Jorgeny Sánchez, y es la Relacionista Pública de La Potencia. Un beso grande para ti, colega, amiga, locutora, que además ha llevado a La Potencia a coger mucha más fuerza de la que ya tiene en este año, que es el décimo aniversario. Que es el décimo aniversario. Así es. Entonces, ya para el domingo tenemos la presentación del espectáculo infantil Tocando la Alegría en el Piano Bar, que es la oferta que tenemos para los pequeños de la casa. Se te quedó algo importante el sábado. El sábado, ay, disculpe. Bien, los Beatles con nuestra compañía de Arte y Moda, gran estreno de todo lo que se hace allí. Y este fin de semana tenemos un homenaje a los Beatles que entonces te comento a ti. Sí. Que estamos recibiendo la aceptación que tiene allí, todas las puestas escenas que tiene esta compañía de Arte y Moda. Los invito todos los fines de semana que vayan allí y disfruten de esta compañía que hoy tiene un estreno. Sí, el estreno es mañana y es a las 10 de la noche. Quería precisarte ahí el detalle porque además tenemos el flyer. Le pido por favor a nuestra directora que lo ponga en pantalla si lo tiene, para que se sepa que es un homenaje al gran Benny Moret. Ahí lo estamos viendo con la dirección artística del maestro Julio César Chacón. Es un espectáculo único. Es decir, cada fin de semana se trata de que la compañía estrene algo. Ya se han hecho homenajes a Michael Jackson, a Luis Miguel. Y bueno, ahora pues toca mañana, ya lo saben, con Arte, Moda y las buenas ofertas. Los Beatles se convierten en todo un estreno cada fin de semana y les agradecemos a todos los artistas y especialmente a usted que lleva la conducción de este espectáculo. Muchas gracias. Porque ya el público lo está cogiendo y es toda una alteración. Con juego de participación también. Y no quiero terminar, bueno, en otras emisiones daremos a conocer que en cada municipio, este primero de mayo, contaremos con la presentación de una orquesta en cada uno. En algunos estarán después que se termine el desfile y en otros en horario de la noche. Pero eso lo dejamos para el martes. Qué bien, eso vamos a dejarlo de sorpresa. Muchísimas gracias, Lisandra. Sabemos que Artex también se activa muchísimo los fines de semana y queremos conocer las propuestas para atraer a los públicos hacia sus instalaciones. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de dar las propuestas, le quiero informar a la población que tenemos plazas en convocatoria en nuestros centros culturales de cajero cantinero y dependiente gastronómico con un salario de 4.420 pesos. Los requisitos es ser graduado de nivel medio superior o técnico medio en la especialidad. De no ser técnico medio debe estar evaluado en el cargo. Los interesados dirigirse a la entidad en la avenida Antonio Maceo, número 112, entre 2ª y Avenida Rafael María de Mendibe, reparto de sus mensajes de 8 a 11 de la mañana en el Departamento de Capital Humano. Sí. También las tiendas de Artex, e incluido también los centros culturales, estamos buscando emprendedores TCP o MIPIMES con patentes y o documentación oficial con mercancía para vender en las tiendas en forma de cooperada. Tenemos ubicaciones claves en cada municipio, no solamente en Bayamo, tenemos en Guizas, Iguaní, Manzanillo, Niqueo, que tenemos tiendas también. Entonces, en Bayamo, por ejemplo, sería en las tiendas ubicadas en General García. Contamos con personal profesional y con experiencia. Los interesados a negociar, por favor, contactar al 5641-0539, que es el gerente comercial, o por via WhatsApp. Y bueno, en cuanto a la programación del fin de semana, los estoy invitando sábado y domingo. Bueno, el sábado de 10 de la noche a 4 de la mañana en la Casa de la Fiesta, a disfrutar allí con todo el proyecto audiovisual y la deliciosa cerveza cristal embotellada, 120 pesos. Así que los estamos invitando y les espero. Bueno, me parece excelente la propuesta. Allí queremos estar también, ¿verdad? Gracias, Lizander. Gracias, Gleidy, también por las propuestas para el fin de semana desde La Música y Artex. Ya yo me voy y no me queda más tiempo porque además es fin de semana lo que viene. Esperando que la pasen muy bien mi familia, que disfrute de todas las ofertas que ha conocido con nosotros. Y, por supuesto, le esperamos el lunes a la misma hora, el mediodía, en el que sigue siendo el programa de la familia de la mesa. Buenas tardes.